¿Cómo hacer que el amor crezca con mi pareja? ¿Cuáles son las cosas que debilitan el amor y cuáles son las que lo fortalecen? ¿Podría amar nuevamente si realmente ya no siento amor por mi cónyuge? ¿Qué fue lo que encendió la llama del amor con mi pareja? Quédate con nosotros y escucha la conferencia El Poder Restaurador del Amor. La vida a menudo es como una montaña rusa de tiempos de crisis y calma. Los problemas surgen rápidamente y nos dejan sumamente agotados cuando pasan. A veces no estamos seguros si tenemos la fuerza para terminar el paseo agitado y estresante. ¿Podemos volvernos pesimistas y temerosos en la siguiente vuelta? ¿Pondrá nuestras vidas de cabeza? Nos preguntamos. ¿Nos inducirá a gritar mientras luchamos contra la otra montaña posiblemente peligrosa? Sin embargo, de alguna forma nos recuperamos, enfrentando la siguiente vuelta otra vez en el recorrido de la vida. Fundamentalmente deseamos demostrar la resiliencia en el recorrido de la vida, que es la habilidad de recuperarnos y continuar después de una crisis. A esto todo se le llama esa resiliencia. Así es como en la relación matrimonial. A veces las cosas no van tan bien como queremos o como las planificamos. A veces nos encontramos con desafíos tales que la pareja puede pensar que ya no fueron hechos el uno para el otro. Y que la única solución que les queda, y se han convencido, es el divorcio o la separación. Bueno, algunos incluso abrigan el pensamiento de que quizás necesitan separarse y estar lejos el uno del otro por un tiempo y que las cosas comenzarán a mejorar, funcionar mejor nuevamente. Otros incluso se atreven a pensar que su matrimonio fue un error. Una escritora dijo, en la mayoría de los casos, el matrimonio es un yugo amargo. Son miles los que están unidos, pero no se corresponden. Los libros del cielo están cargados con las desgracias, la perversidad y los abusos que se esconden bajo el manto del matrimonio. ¿Cuántos hogares están sufriendo? Y es por eso que estamos compartiendo estos temas, para fortalecer nuestras familias, para salir de esa situación. Aunque se susciten dificultades, congojas y desalientos, no abriguen jamás ni el marido ni la mujer el pensamiento de que su unión es un error o una decepción. Resuelvas, cada uno de ellos, hacer para el otro, para su cónyuge, cuanto les sea posible. Sigan teniendo uno para el otro esas miradas tiernas, como lo tenían al principio. Aliéntense uno a otros en las luchas de la vida. Procure cada uno fortalecer la felicidad del otro, servir, alegrar al otro. Haya entre ellos, entre los esposos, entre ustedes, ese amor que se soporta uno al otro. Entonces, ese casamiento, ese voto matrimonial, en vez de terminar de ser el fin del amor, será más bien un verdadero comienzo otra vez. El calor de la verdadera amistad, el amor que une un corazón con el otro, es sabor anticipado de los goces del cielo. Y tenemos que hacer de nuestra familia algo hermoso. El amor es la clave, es una fuerza para el éxito. Pero no estoy hablando de pasión, estoy hablando del verdadero amor. El amor ágape que lo entrega todo. Así que solo el amor resiliente e incondicional puede permitir que perdure incluso si hay dificultades, desafíos y errores. El amor resiliente siempre nos dará la habilidad de perdonar, comprender y aceptar. No importa cuánto nos hemos derrumbado, solamente el amor resiliente, ese amor que aguanta, ese amor ágape puede levantarse del polvo y seguir viajando, seguir andando, seguir sirviendo. Un aspecto del amor resiliente, vemos también en el ejemplo de los padres hasta del Salvador del mundo, de Jesús, María y José. Vemos un poquito en su historia, la tenemos en el libro sagrado, el libro de Mateo, capítulo 1, el versículo 18 al 21 y dice, El nacimiento de Jesucristo fue así, su madre María estaba desposada con José o comprometida y antes de que se unieran se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños, le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Fue sorprendente para José, como él, con la esposa, ya que no habían tenido ninguna relación íntima, ¿cómo es que estaba María embarazada? Según la ley, José tenía la libertad de repudiarla por motivos de infidelidad, porque solo estaban comprometidos. Pero esto sería una vergüenza para María. Así que José, debido a su amor por María, se dice, no quería difamarla, pero que quiso dejarla secretamente. Pero vemos que el amor verdadero lo ayudó a permanecer unidos unos con otros. Este es un caso bastante crítico, ya que aparentemente para José había una infidelidad. Proverbios 10, 12, el odio despierta con tiendas, pero el amor cubre todas las faltas. Sí, si hay verdadero amor, vamos a permanecer unidos, vamos a perdonar, vamos a tomar fuerzas para seguir adelante. Después de la explicación del ángel, José siguió en tomar a María como su esposa. Después del nacimiento de Cristo, fueron a vivir juntos en el exilio en Egipto, escapando de Herodes, que lo estaba persiguiendo para quitar la vida al niño. En Nazaret, Jesús trabajaba como carpintero, donde trabajaba duro para proteger y mantener a su familia. En un hogar humilde, pero lleno de amor. El niño Jesús crecía y se fortalecía, estaba lleno de sabiduría. Y gracias con Dios y para con los hombres, dice también la palabra de Dios. Entonces, ese amor fue lo que los ayudó a seguir adelante. Hay un interesante libro llamado El Hogar Cristiano y menciona el siguiente pensamiento. El esposo y la esposa deben serlo todo el uno para el otro. Ella no debe tener secretos que rehúse a revelar a su esposo y comunique a otros. Y él no debe tener secretos que no diga a su esposa y relate a otros. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido y el corazón de él una tumba cerrada para los defectos de ella. Así es que mantenemos ese círculo cerrado. Si seguimos este consejo, ¿cuántos hogares y familias rotas se hubieran salvado o se salvarían? Cualquier desafío que venga, lo enfrentaríamos y saldríamos vencedores. La vida de un cristiano es una batalla, es una marcha, tanto dentro del hogar como fuera del hogar. Con frecuencia, los hombres están tentados a vacilar y dudar y pensar, esto no funciona. Y ven los obstáculos en el camino. Pero si tan solo sostienen firme hasta el fin el principio de la confianza, de esa entrega que hicieron, de esa fidelidad, de esa promesa, Dios les aclarará el camino, les abrirá las puertas. Tendrán éxito al luchar contra las dificultades. Sí, no te desanimes. El amor, para fortalecerse y ser realmente firme y crecer, tiene que ser probado. Lo mismo que el oro. El oro tiene que pasar por el fuego para ser de mejor calidad, porque se purifica. Así como el oro es probado con el horno, así también el verdadero amor debe purificarse. Mientras más luchamos para obtener algo, más lo valoramos. ¿No es así? Si nos cuesta algo, cuando lo tenemos, lo cuidamos. Cuidemos nuestra familia. Pues algo muy valioso. No dejemos que nada ni nadie nos quite el amor que Dios ha colocado en nuestros corazones. Podemos aprender de los desafíos de la vida. Y en vez de debilitar nuestra unión de pareja y pensar, esto no es, me equivoqué. No, fortalecer nuestro amor el uno para con el otro. La clave de la fortaleza está en la unión con Cristo, que es el autor de la familia. Vuestro afecto podrá ser tan claro como el cristal. O también dice un pensamiento tan arrobador en su pureza y sin embargo puede ser superficial por no haber sido probado. Por eso tenemos que entregar a Cristo todas las cosas. El primer lugar de nuestra vida debe estar en Dios. Él debe ser el último y el mejor. Debemos tomar tiempo para contemplar a Dios. Y así nuestro amor va a crecer también con Dios. Pero ¿por qué hablo del amor de Dios? ¿Qué tiene que ver el amor de Dios con el amor de la familia? Tiene mucho que ver. Porque el amor a Dios hace que el amor hacia mi pareja también crezca. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es ese amor ágape, el más profundo, el que entrega, el que da. Y a medida que crece nuestro amor por él, nuestro amor también mutuo con nuestro cónyuge, va a aumentar y va a tomar fuerza y profundidad. No podemos crecer en el amor de la familia si no involucramos a Dios. La pregunta muy común que hace la gente es, ¿cuáles son las principales causas para la separación y el divorcio? Aunque en sentido verdadero, la pregunta correcta debería ser, ¿cuáles son las pruebas más comunes para las relaciones matrimoniales? Esto es porque la separación o divorcio no son los resultados o evidencia de fallar pruebas en una relación matrimonial. Cuando sea que comienza una relación, llegan también las pruebas y los desafíos. Eso es normal en todas las parejas. Todas las parejas tienen sus desafíos porque estamos uniendo dos mundos y estamos haciendo de dos mundos un mundo, nuestro mundo. Y es aquí donde tiene que estar la resiliencia del amor. Y esto significa que aunque pueda haber desafíos, que pueda haber tensiones, debemos ponernos de rodillas, acercarnos unos a otros, pedirnos perdón. Y Dios va a ayudar a recuperarnos y salir adelante de esta crisis. Una de las primeras en la lista de las cosas que afecta al matrimonio es una falta de compromiso. Si estamos comprometidos en una relación unos para con el otro, entonces haremos que las cosas funcionen realmente, sin importar cuáles sean los desafíos, porque estamos comprometidos. Todas las demás pruebas o las cosas para el divorcio, como se conocen, pueden o se originan porque no hay un verdadero compromiso. La infidelidad o la gente dice impatibilidad, incompatibilidad, las finanzas, los encantos de la belleza que pasa con el tiempo, el abuso doméstico, físico, emocional y otras cosas tienen su raíz en la falta de un compromiso, una entrega total. La forma en que estamos comprometidos en una relación determinará de un modo también la reacción, la resiliencia que tenemos en ese amor. Si estamos comprometidos, no vamos a dudar, vamos a hacer lo posible para restaurar. Si estamos comprometidos con Dios, no daremos el pensamiento, esto no funciona y ya nos distanciamos. Esto se puede ver. También interesante surgió una experiencia con Abraham que la mencionamos hace unos días, pero quiero volver a tocarla. Abraham salió de Egipto hacia el Negev. Él y su mujer con todo lo que tenía y con su sobrino Lot. Y Abraham era riquísimo. Tenía mucho ganado, tenía plata, tenía oro, tenía muchos bienes. Y Abraham se casó con una mujer muy hermosa y era muy rico. Tenía muchos siervos criados, no sé, tenía una situación que decimos humanamente tenía las mejores opciones. Pero también en los encantos de esa belleza había una dificultad para Abraham. El dinero, la riqueza no es todo en el matrimonio. Y también en nuestra situación, tampoco es el elemento de la felicidad para el matrimonio. Incluso esto no fue una trampa para Abraham. Pero la prueba que le sobrevivió a Abraham a través de su esposa, Sara, ¿qué es lo que sucedió? No podía tener hijos y empeñó ahora la vida. Abraham lo puso en una prueba ahora al patriarca Abraham, una prueba de fe. Desconfiando de que Dios podía obrar en ellos y concederle un hijo, le aconseja ahora a Abraham tomar a Gash por esposa. Y el resultado fue decepción, confusión, angustia, tristeza, problema no más. ¿Por qué? Por buscar soluciones humanas fuera de las recomendaciones de Dios. Abraham tuvo que restaurar la paz, la armonía en su hogar. Y a fin de afrontar esta crisis, tuvo que actuar y tomar decisiones difíciles para satisfacer a su esposa. Abraham se llenó de angustia. ¿Cómo podría ahora tener que echar a su hijo Ismael? ¿También tenía que desterrar a quien amaba? En su perplejidad, en su angustia, Abraham pidió la dirección de Dios. Y el Señor le confirmó que sí tenía que hacerlo. Que por su amor a Sara tenía que actuar. Que tenía que despedir a Agar y a ese hijo que había nacido. Únicamente así podría restablecer la armonía y la felicidad en su familia. Lo que sea que ellos pasaron y también Sara pasó y Abraham lograron salir adelante de esta situación. El amor que tenían el uno para el otro demostró su resiliencia ante los desafíos que tuvieron que afrontar especialmente para Abraham. El exilio a su propio hijo, sin importar cuánto dolor podría haberle ocasionado en la vida de Abraham. Él reconoció su insensatez al ir en contra del mandato de Dios y desconfiar de Dios. Si solo pudiésemos nosotros también tener ese compromiso en nuestras relaciones de familia, podríamos afrontar cualquier tormenta o desafío y aún salir victoriosos. El propósito de los desafíos es fortalecer nuestra relación como esposo y como esposas. También nosotros tenemos que pensar eso nos acerca uno más al otro. No tenemos que tomarlo como distanciamiento y así lo tomamos. Pensamos que bueno está contra mí. No, tenemos que ceder a las pruebas y tenemos que aferrarnos de Dios. Y Dios ayudará también a ordenar nuestras cosas y acercarnos. Cuando hay un distanciamiento es porque hay cosas que están, son asperezas en nuestra relación, nuestro amor. Y tenemos que quizás cambiar ciertas cosas, como habrá dejar ciertas cosas. ¿Cómo construir ahora un amor resiliente para nuestras familias? Hay varias preguntas que podemos hacernos. ¿Cómo deberíamos construir ahora ese amor y en nuestra relación? Esto no puede llegar de casualidad, sino solo por decisiones. Decisiones que tenemos que tomar y también mediante lo que invertimos en nuestra relación. Si no nutres un árbol, es como lo mismo. Podemos comparar el amor como un árbol. Tampoco vas a cosechar los frutos dulces de ese amor. El primer paso es estar comprometidos con la relación, como ya lo mencionamos. Esto nos llevará a sacrificar cualquier cosa que pueda amenazar la unidad y la felicidad de nuestra relación. Esto quizás en la forma de tiempo que pasamos juntos. Una familia que ora juntos permanece junta. Hoy estamos en el mundo de los medios, de las redes sociales, pero estamos juntos y no estamos juntos porque estamos más metidos en el celular, en el tablet o en la televisión. Se ha dicho que los medios sociales te acercan a una persona con la que estás hablando de tan lejos. Pero ¿y qué? ¿De tu esposa? ¿De tus hijos? No descuides el diálogo con los que están más cerca tuyo, con tu cónyuge, con tus hijos. Tenemos que hacer, nos toca a nosotros también en mi familia, a veces decir vamos a comer los celulares porque estamos comiendo y en vez de dialogar el poco tiempo que tenemos, estamos en los celulares. Tomamos todos los celulares, tenemos que sacarlo. Los tiempos de familia no los descuidemos. Descuidamos a veces esos momentos claves y este círculo que es el más cercano que es el que contribuye mayormente a la felicidad. Sí, a tu felicidad para tu hogar. Todos debemos cultivar también la paciencia. Debemos ser uno para el otro bondadosos, tolerantes. Mantener ardiente el amor en el corazón. Y que se desarrollarán en cualidades que son las cualidades que tenemos también cuando nos acercamos a Dios. No tratéis de constreñiros el uno al otro o forzar. No podéis sobrar así. No, tenemos que tener amor recíproco. Las manifestaciones de la propia voluntad destruyen la paz y la felicidad de la familia. No, siempre lo que tú quieres. No dejéis poner el desacuerdo en vuestra vida conyugal. Cuidado. De lo contrario, seréis desdichados ambos. Sed amables en vuestras palabras y palabras bondadosas en vuestras acciones. Renunciad a vuestros deseos personales. Cuidad mucho vuestras palabras porque ellas ejercen una influencia considerable para el bien o para el mal. No dejéis traslucir irritación en la voz, mas poned en vuestra vida el dulce perfume de la semejanza de Cristo. Claro. Expresar el amor con palabras y hechos. Hay muchas personas que consideran que la expresión del amor como una debilidad. Cuidado. Cuidado. Es necesario decir te quiero. Y mantengan una reserva. Muchos piensan que tienen que ser recelosos de una distancia el uno con el otro para tener una aceleración seria. Cuidado. El espíritu examina las corrientes de la simpatía. Uno se da cuenta cuando uno está acercado al uno con el otro. Los impulsos sociales y generosos a veces son retenidos. Pero eso hacen que se marchite el amor. El corazón se vuelve desolado y frío. Debemos cuidar el amor. Cuídate mucho. El amor no puede existir mucho tiempo si no tiene la expresión. No permitáis que el corazón de alguien conectado contigo muera por falta de palabras agradables, de simpatía, de bondad. Ame cada uno a su cónyuge y exprésele ese amor. Cultiven lo más noble que haya en sí de sí. Y esté pronto a reconocer las buenas cualidades de su cónyuge. El saberse apreciado es un admirable estímulo y motivo de satisfacción. Cuando tú reconoces algo de tu cónyuge, eso ayuda, fortalece. La simpatía, el respeto alientan y dan fuerza, dan ánimo. Y el amor aumenta al estimular las lindas expresiones, las expresiones nobles. Por eso, nunca olvide dar un sincero reconocimiento a su esposo, a su esposo. ¿Qué significa ese reconocimiento? Bueno, ¿por qué te casaste con tu esposo? Porque era buen caballero, porque era buen servidor, porque era trabajador. Reconoce las buenas cosas que hace en su vida. No solamente veamos las espinas, miremos los lindos pétalos en las flores. Así como las plantas tienen su belleza, también las personas. Y al reconocer eso, nos da fuerzas para seguir luchando. Deberíamos cada día expresar nuestra gratitud al servicio que recibimos de nuestro cónyuge. Esto se torna como un alimento, una vitamina para el amor. Con nuestras palabras, recuerda, podemos hacer un bien, pero también podemos afectar el amor. La lengua es un miembro pequeñito en nuestro cuerpo y no tiene ni huesos, pero puede romper el corazón. Las palabras hirientes expresadas son como un alambre de espinos para el corazón. Te pueden separar, distanciar de una persona, sí, pero también pueden causar mucho daño o también, por otro lado, pueden ser una gran ayuda. Perdona. Si te han hecho un daño, perdona como Cristo perdonó. ¿Cuántos deshonran a Cristo y distorsionan el carácter en su familia por su forma de ser? No manifiesta paciencia, tolerancia, perdón y ese amor verdadero que no sea tu caso. Cuida mucho, cuida. Tenemos que ser, cuidar nuestros gustos. No tenemos libertad. Nosotros decir, soy yo así, tienes que aguantarme como soy y nuestro temperamento duro. Y así tiene que ser. No, tenemos que reflejar las buenas características. El amor es muy sensible a cualquier relación. Entonces, cultivemos las cosas que ayuden a fortalecer las buenas palabras, el reconocimiento. Hasta que no hagamos esta decisión personal de perfeccionar el carácter, también nuestra vida no vamos a lograr crecer. Interesante lo que dice la palabra de Dios en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Jesús, aunque le estaban hiriendo, le estaban haciendo un mal, en sus palabras expresó misericordia. Qué gran ejemplo. También lo vemos de otro hombre, Esteban, que estaban en contra de él, un gran creyente y lo estaban apedreando. Y se puso de rodillas y clamó al Señor, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y falleció. Eso lo dice el libro de los hechos. También el apóstol Pablo, gran hombre de Dios. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Qué interesante cómo estos hombres piden perdón y nos dan un gran ejemplo. También nosotros, a veces sucede que quizás sin pensar, estamos afectados por una situación externa del trabajo o de la enfermedad. Y nos sentimos malhumorados y actuamos irritados. Perdona, ten misericordia. Recordamos que así como somos perdonados, cuando perdonamos y cuando perdonamos, nos hacemos un gran favor para la curación de nuestras almas. Si el perdón es un pedir perdón, es colocar aceite en las heridas. No colocar limón, sino aceite para sanar las heridas. Por último, la estrategia y el propósito de Satanás es dividir, separar. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Esta misma estrategia utilizó Adán y Eva y utilizaremos también hasta el fin. ¿Cuál es la estrategia? Lo que causa división y discordia en la familia es la separación de Cristo. Adán y Eva se separaron de Cristo y vino el enemigo y los tentó. Pero acerquémonos a Cristo es acercárselos también unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la familia no está en la diplomacia y la administración y en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades. Aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión que tenemos de Cristo. Representemos un círculo grande. Si tomamos un círculo grande, desde el cual parten muchos rayos hacia el centro, como una rueda. Mientras más se acercan al centro, ¿qué sucede? Más se acercan el uno al otro. Una rueda con los rayos. Mientras más se acercan, más se acercan. Lo mismo tenemos que experimentarlo nosotros. Es por esto que animo a todas las familias a tomar tiempo para estimular el estudio de la palabra de Dios, para acercarse a Dios y se van a acercar el uno al otro. Quiero ofrecer para todos los que nos oyen un curso bíblico gratuito a los pies de Jesús. Esto ha sido una gran ayuda para muchas familias y es gratuito. Este es un maravilloso material que ayuda a la persona, a la familia a crecer en el conocimiento de Dios. Y también en la comprensión de ese gran amor de Dios y los valores bíblicos. Y será una gran fortaleza para tu hogar, para tu familia también. Te animo a que lo solicites gratuitamente. Puedes ir a la página web de labiblatinerazón.com. Repito, labiblatinerazón.com. Y allí puedes solicitarlo. Puede que estemos pasando desafíos en nuestro matrimonio. Pero todavía quiero decirte, hay esperanza. Podemos salir de situaciones difíciles y presentar un fuerte, un frente unido al enemigo. Como el apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, una buena idea es no demos soporte, no lo hagamos solo. Pidamos ayuda a Dios. Dios quiere fortalecernos para que juntos podamos ser felices y podamos unir y fortalecer nuestro amor. Cuando vengan las pruebas, tómalo como una oportunidad para purificar ese amor. Cuando vengan las pruebas, tómalo como una oportunidad para pulir ese cristal, para que brille más, para que te unas más. Queridas familias, no dejes de fortalecer ese amor. Pero pide sobre todo a Dios, que es el autor de la familia, el que ha demostrado la mayor revelación de amor entregando a su hijo. Que también nos ayuda a comprender ese amor y vivir. Que aunque el hombre no lo amaba, él entregó todo por al hombre y tocó las cuerdas sensibles de nuestro corazón. Que también nuestras familias sean tocadas con ese amor y podamos unirnos el uno con el otro. Quiero invitarte una vez más en esta última conferencia para que hagamos una oración juntos. Quiero orar por ti, para que Dios te ayude en tu amor en familia y que ese amor pueda ser esa fortaleza que tú necesitas. Pero no el amor de una emoción, sino el amor que todo le entrega. El amor que se aferra de Dios y ese amor nos ayuda a cicatrizar, a unir, a fortalecer. Inclina tu rostro y oremos juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tus maravillosas promesas. Gracias por la revelación del amor eterno, el amor de Jesús, donde aunque el hombre no te buscaba, tú lo buscaste, Señor, y transforma vidas, transforma corazones rudos, transforma personas con problemas, Señor. Señor, sana heridas, sana familias, une familias, restaura hogares. Señor, danos de ese amor, ese amor paciente, ese amor servicial, ese amor que reconoce, ese amor que cuida sus palabras, ese amor que toma tiempo. Señor, ayuda a las familias que escuchan este programa y ayúdanos a crecer también en nuestra relación de pareja con nuestras esposas, nuestro esposo, con nuestros hijos. Perdona nuestras faltas, Señor, y ayúdanos a dedicar tiempo para cultivar, para fortalecer este amor. Señor, nos entregamos a ti y ayúdanos a estudiar cada día más tu carácter, tu santa palabra, para crecer en nuestras familias también. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos en esta serie Resilencia en la Familia y que podamos así juntos, fortalecidos de Dios, crecer. Quiero agradecer también al pastor Elaya Suárez de Botsuana por su aporte importante para la realización de este último tema. No olvides una vez más de solicitar el curso gratuito a los pies de Jesús en la página web labibliatienerazón.com. Te lo recomiendo, será una gran bendición para ti. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima oportunidad.